Jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida satana sin red hacia tu corazón colgado del balcón de tus ojos de azúcar y miel La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy Poder amarte así, necesitarte así Es tan loco mi amor pero estoy desesperadamente enamorado loco por tu amor pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Había entre los dos miradas que sello, una luz, una clara señal Sútil provocación, mediando entre tú y yo, como un aire de complicidad De pronto en un rincón me dijes la ocasión, esta vez no podrás escapar Qué grande esa ilusión, fue una equivocación, me atrapaste y estoy sin dudar Desesperadamente enamorado, loco por tu amor El diente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Llámame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Salgo a la calle, pienso en ti, no como ni duermo, pienso en ti No me concentro en mis libros, estoy distraído, me pasa por vivir así Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Desesperadamente enamorado, loco por tu amor El diente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Y jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida sentada sin red Hacia tu corazón colgado del balcón, de tus ojos de azúcar y miel La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy Poder amarte así, necesitarte así, es tan loco mi amor, te lo estoy Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Pendiente de tu mirada, de tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Había entre los dos miradas que sello, una luz, una clara señal Sútil provocación, mediante tú y yo, con un aire de complicidad De pronto en un rincón, me dijes la ocasión Esta vez no podrás escapar Qué gran desilusión, fue una equivocación Me atrapaste y estoy sin dudar Desesperadamente enamorado, loco por tu amor El diente de tu mirada, y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Llámame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Salgo a la calle, pienso en ti, no como ni duermo Pienso en ti, no me concentro en mis libros Estoy distraído, me pasa por vivir así Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Hoy, pendiente de tu mirada, y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Gracias por ver el video